Bien, respecto de la obra que realicé, se circunscribe en un periodo en el que estuve trabajando mucho con la figura humana, en realidad yo siempre tuve mucho interés de trabajar con la figura humana femenina, masculina y en ese momento estuve, no hacía mucho, estaba trabajando con, estudiando, conociendo sobre alquimia, sobre estos procesos precientíficos muy cargados, digamos, de misticismo y se me aparecían esos personajes como seres con una mentalidad muy abierta, como dispuestos a conocer y avanzar hacia ese conocimiento desconocido y creo que esta imagen de este grabado en particular alude a eso, a este personaje que mira y digamos tiene una proyección, su mirada como buscando hacia un horizonte y su cabeza tiene esta forma abierta en donde está la posibilidad de ser llenada, complementada, enriquecida con distintos tipos de elementos y al mismo tiempo muy holísticos, vinculando, digamos, elementos que parecen diversos pero que finalmente tienen una raíz común que es cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el universo y creo también que hay algo en esa imagen que está relacionado con los colores que utilicé, el evitar usar el negro que era algo que me había propuesto yo en ese periodo, como para incorporar un color, un color que tuviera como tuviera cierta tensión, que no fueran como los colores propios que se utilizan para la figura humana y algo contrastante, bueno, este trabajo en particular era parte de un taller en el que participé sin embargo, abordé creativamente el proceso en base a como yo estaba desarrollando obra en ese momento bueno, por supuesto hay personas que ven muchas cosas ahí, yo creo que eso también es lo interesante del trabajo con las manchas y todo lo que está ocurriendo en esa imagen, permite como descubrir otros elementos otras cosas para quien lo ve, eso también para mí tiene mucho sentido